Salvo en gracia de Dios, descanso yo. Firme en la fe, sabe lo mejor, sigo donde Él está, bendecido soy. Planes tiene el mal, mi fe firme está, en sus manos estoy. Miedo y soledad pasaron ya. Él está siempre aquí, mi rumbo es Él, alegre ofrendo a Él, mi alabanza doy. Planes tiene el mal, mi fe firme está. En sus manos estoy, en sus manos más puedo tener. En sus manos, a través del tiempo la cena veo yo. Ángeles vienen cuando hay dolor. En sus manos, enviados a guardar el cambio final. Me conducen, donde mi Padre está. Planes tiene el mal, mi fe firme está. En sus manos estoy, en sus manos estoy. En sus manos, en sus manos, a través del tiempo la cena veo yo. En sus manos, en sus manos, en sus manos, en sus manos. Descanso yo. Amén